El streamer argentino Coscu anunció el regreso del programa Planeta Gol que conducen Fernando Lavecchia y Pablo González, pero esta vez se emitirá en la plataforma de Twitch. La programación de TIC Sports sufrió muchos cambios, programas, periodistas y formatos para estar en la pantalla. El fin de Planeta Gol fue devastador para muchos fanáticos, luego de 13 años al aire desde el canal dieron por finalizada la continuidad del mismo en diciembre del 2021. Ahora, con la ayuda de Coscu el ciclo se mudará a Twitch. Martín Pérez Di Salvo anunció el regreso de Fernando Lavecchia y Pablo González, pero para otra plataforma y contará con tres panelistas conocidos en las redes sociales, como Davos NIC, Fan del Chavito y La Cobra. Además, Coscu contó que estará a cargo en la organización del programa pero que no estará participando en directo. Aclaro, yo solo estoy dando una mano con la organización, no voy a cumplir ningún rol, el programa es de Pablo y Fer, yo solo soy el cable que une toda la magia. Este sábado probablemente tengamos la reunión definitiva así que se aceptan sugerencias y recomendaciones.